Caracas, Venezuela. Estudiantes universitarios y opositores al gobierno de Nicolás Maduro volvieron hoy a las calles para marchar hasta la sede del Ministerio de Interior y reclamar el cese de la represión y la impunidad que acusan de acometer contra los manifestantes y las víctimas de los 60 días de agitación en las calles. Todos los intentos anteriores de los opositores por llegar a una de las sedes de las instituciones del Estado para protestar han sido impedidas por bombas lacrimógenas, perdigones de goma y tanquetas antidisturbios de los cuerpos de seguridad. La tensión en Venezuela recrudeció con la convocatoria de la constituyente, rechazada también por la fiscal general Luisa Ortega, lo que ha animado las protestas en el país, algunas de las cuales se han tornado violentas. Estas manifestaciones han dejado un saldo de 60 muertos, más de 1.000 heridos y casi 2.000 detenidos. Brasil. El interior del Estado de Pernambuco es la zona más afectada, con 44.801 personas que tuvieron que dejar sus casas y de ellas 2.656 perdieron su vivienda según la Coordinadora de la Defensa Civil de Pernambuco. En este mismo Estado, dos personas murieron por las lluvias, mientras que hay otros dos desaparecidos. En un total 15 municipios de Pernambuco decretaron el estado de calamidad pública como consecuencia de las inundaciones de los últimos días. En el estado de Alagoas, 18 caldías decretaron el estado de emergencia como consecuencia de las fuertes lluvias caídas durante la semana pasada, que causaron al menos 5 muertos y 4 desaparecidos, todos ellos de una misma familia. Según la Defensa Civil Regional, unas 9.000 personas tuvieron que dejar sus viviendas por las inundaciones. Bagdad, Irak. El grupo terrorista Estado Islámico trató de reventar hoy las celebraciones del Ramadan con un doble atentado en Bagdad, con al menos 22 muertos y un centenar de heridos mientras los jihadistas están cada vez más arrinconados en su antiguo feudo iraquí de Mosul. Los dos atentados, cometidos en el lapso de 10 horas, fueron perpetrados por suicidas que conducían coches bombas y en ambos casos tuvieron lugar en zonas de mayoría chií en el centro de la capital iraquí. Concluimos con Bangladesh. Al menos 5 muertos, 10 heridos e importantes daños en viviendas es el saldo parcial de la llegada del ciclón Mor al suroeste de Bangladesh, donde fueron evacuadas alrededor de 2 millones de personas. Cuentos oficiales indicaron que 4 personas murieron debido a la caída de árboles en los distritos de Kosbazar y Rangamatí y la quinta falleció por un derrame cerebral como consecuencia de un ataque de pánico.